Mauricio Macri, entre otras declaraciones que ha dado en los últimos tiempos, es haber confirmado, según su entendimiento, que para poder combatir la inflación, este es el camino. Estamos con Lisandro Bonelli, diputado provincial del masismo, y por supuesto será tema central a analizar si este es el camino, al menos para el resto de los argentinos. Gracias por venir, diputado. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el comentario a partir de esta frase? Bueno, la única verdad es la realidad, ¿no? Y la verdad es que la realidad está demostrando que este no es el camino. Es un camino que se aplicó en los últimos tres años y medio, con una inflación que venía alta, porque es innegable que venía alta en los últimos diez años, con una inflación de dos dígitos, alrededor de 18 a 25 puntos. Este gobierno entabló, o agarró este camino, el presidente Macri que dice que hay que continuar, y estamos en una inflación de 50 puntos. O sea, claramente este no es el camino. Nosotros lo que le pedimos al presidente, que se junte con su equipo, que escuche otras voces, que escuche a dirigentes o economistas que han sido exitosos cuando han estado en la gestión, y que cambie el rumbo. Porque, insisto, claramente este no es el camino. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de la inflación que se espera para este año, ya con el conocimiento de dos meses de la inflación y un mes que se está terminando de analizar, pero que también habla de un 4%? Alrededor de 50 puntos. De vuelta. Si uno anualiza los tres primeros meses del año con una inflación de 4, 4,5%, todavía faltan algunas tarifas que el gobierno nacional dijo que iba a volver a aumentar, tenemos que estar hablando de una inflación de 50 puntos. Bueno, pero Sica, en ese sentido, dice, no está jugado el año todavía, hay margen para la desaceleración, en una de las pocas frases de proyección que se le escuchó en la conferencia de prensa cuando se habló de los números de pobreza. Para el gobierno pareciera haber todavía margen para bajar de ese valor de 50 puntos. Yo no creo, no creo. Ojalá tenga razón el ministro de Trabajo, el ministro de Producción, Dante Sica. Pero no creo, no hay ninguna variable que indique que la inflación se va a acelerar, al revés. Todos los datos que aparecen en la economía son todos datos negativos. Tenemos un dólar que sigue subiendo, tenemos las tasas de interés que la siguen subiendo porque no pueden contener el dólar, tenemos fugas de capitales, tenemos los precios de la canasta básica, productos básicos que suben por encima de los precios al consumidor. O sea, no veo ningún dato en la economía real que indiquen que los precios tienden a bajar en los próximos meses. Ahora, ¿cómo es que podemos conciliar esta idea de que primero hay gobiernos que apuntan a enfriar la economía? Que dicen, bueno, un modo de bajar la inflación es enfriar la economía, quitándole pesos a los trabajadores, bajando los salarios en los hechos, aumentando la tasa de interés, etcétera, etcétera. Y que incluso en ese escenario la inflación suba. ¿Cómo se puede explicar este proceso donde tenemos el peor de los mundos? Esa es una política económica monetarista, ¿no? Que le llaman generalmente, o adhieren a esa política económica los economistas que son de la ortodoxia económica, los economistas liberales, ¿no? Que dicen, acá los pesos de la calle no van sobre la demanda, entonces baja la inflación. Y la verdad que esa política fracasó siempre. La Argentina es un caso real en los últimos 30 años. Cada vez que se aplicó una política monetarista, los precios no bajaron. Al revés, hubo una contracción de la actividad económica con suba de precios. El camino para salir de este problema económico que tiene la Argentina no es por vía del ajuste. El camino para salir de esta encerrona o de esta caída de la actividad económica que tiene la Argentina es creciendo. Y creciendo significa controlando el mercado de capitales, controlando los productos que ingresan, viendo qué tasa de interés tiene el mercado, poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores. Y la verdad que el gobierno está haciendo todo lo contrario. Ahora se menciona permanentemente este supuesto ingreso de dólares que va a llegar a partir del 10 de abril. ¿Usted piensa que todo eso va a reinvertirse en la Argentina o que en realidad es purpurina? Va a financiar la fuga. Digo, no hay ningún control del mercado de capitales. En enero se fugaron más de 5 mil millones de pesos, un récord histórico, más de dólares. Digo, y como no hay un programa económico y nadie cree en el peso y nadie cree en la economía argentina, ¿por qué van a invertir? Yo escucho al presidente que todavía sigue creciendo que van a venir afuera a invertir. Si la única actividad rentable viene en la Argentina es poner la plata en el banco y que te den un interés. O sea, la timbre y la especulación. No hay ninguna actividad productiva, en línea general y quizás alguna puntual, que funcione o que sea rentable. La Argentina de Macri es una Argentina de la timbre y de la especulación. Y por ahí algunos, me pasa con mis amigos, ¿no? Me dicen, ¿pero qué? ¿No saben estos tipos? Yo creo que sí. Y lo que están haciendo, lo que vienen haciendo en los últimos 3 años y medio, lo hacen de manera deliberada. Porque quienes manejan la economía de la Argentina son un grupo de timberos, de escoraceros. Y cuando uno mira su currículum, ve que son empleados del Deutsche Bank, de J.P. Morgan y todos. Sí, Macri dice que hay que aguantar, ¿no? Creo que el concepto que utilizó. ¿Cuánto vamos a aguantar? Hay que remar y empujar el carro. ¿Cuánto más tienen que aguantar los argentinos? La verdad que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. La gente la está pasando mal. Yo soy de San Nicolás. Y lo que vivo en San Nicolás cuando recorro las calles céntricas y no tan céntricas, un 30 o 40% de los locales comerciales es cerrado. Con cualquier dueño de una pyme, sea textil, sea de calzado, sea metalmecánica, cualquiera dice, o cerré o estoy por cerrar. Yo estoy en la actividad privada también. Bueno, San Nicolás de hecho es uno de los núcleos industriales más fuertes de la provincia de Buenos Aires, donde hay parte del conglomerado Techín y la propia WOM es testigo de eso. Uno de los premios también justamente más castigados y también una de las actividades más golpeadas, ¿no? Bueno, lo indican los datos del INDEC. La semana pasada en San Nicolás en la región, el INDEC mide la región San Nicolás-Villa Constitución. San Nicolás-Provincia de Buenos Aires y Villa Constitución-Provincia de Santa Fe. Y lamentablemente, en los lugares donde más subió la pobreza a nivel país ha sido en la región San Nicolás-Villa Constitución, porque directamente la caída de la actividad económica impacta sobre el sector industrial. Y San Nicolás y su región tienen amplia relación con todo el sector industrial. ¿Usted es productor agrícola? En realidad ganadero, ganado porcino. Era. Era. Hasta el jueves era. ¿Por qué? Porque lo alquilé. Lo tuve que alquilar. No es rentable, no es una actividad rentable. Yo lo he dicho con muchos colegas de ustedes. El programa de Macri, imaginemos, yo hablo a título personal, ¿no? ¿Querés ir al banco para sacar un crédito, para la inversión, para ser más competitivo? No existe el crédito. ¿Querés contar un cheque? Te cobran el 120%. Hicieron una apertura indiscriminada de las importaciones. Hoy entra cerdo de cualquier lugar del mundo, de Taiwán. Digo, cualquier país que tiene algún cerdo dando vuelta, pum, lo mete en Argentina. ¿Pasé a pagar de tarifas? Digo, insisto, hablo a título personal. En dos años y medio, mismo consumo de kilovatios, mismo horario de consumo, pasé de pagar 4.000 pesos por mes a pagar 56.000 pesos por mes. O sea, claramente no hay ninguna actividad productiva en la Argentina de Macri que funcione. Entonces, cuando dice, lo escucha el presidente, muy tranquilo, dice, este es el camino. La verdad que yo digo, o este tipo está loco, nos toma el pelo a todos los argentinos. Pero bueno, creo que hay una alternativa y en eso estamos trabajando. Me parece que tenemos que, entre todos los argentinos, buscarle una alternativa a este proceso de destrucción de la Argentina. ¿Sabe a qué actividad se va a dedicar la persona que la alquiló o las personas que la alquiló? No, son los que se salvan en el proceso de la Argentina de Macri, que son los grandes. Quien me lo alquiló tiene toda la integración. Tiene campo donde produce alimento, tiene frigorífico, tiene boca de expendio, tiene varios criaderos. O sea, solamente se pueden salvar en la Argentina de Macri quienes son los grandes. Ahora, el pequeño y el mediano productor, el pequeño y el mediano, o sea, el dueño de una pyme se funde. Ahora, diputado, en este contexto donde todos vemos una crisis económica, la recesión sin freno, el gobierno parece ser todavía una oferta electoral. El macrismo, el propio presidente Mauricio Macri da todos los indicios de ir por su reelección. Y si no fuera el propio presidente, hay eventualmente dirigentes que podrían ser la oferta electoral de Cambiemos. ¿Cómo ve ese proceso la oposición? Porque al mismo tiempo la oposición hoy no está entregando un candidato unívoco, está todavía en una negociación con un destino incierto. Yo, y esto es una opinión absolutamente personal, de acuerdo a una impresión que yo tengo, y a ver cómo viene, y viendo cómo viene funcionando el gobierno. Yo no creo que tenga ninguna posibilidad electoral. Yo, el presidente Macri, nos pasa a todos, hablamos. La verdad que quien acompaña a Macri hoy es alguien que está mirando otra realidad. Yo, insisto, no creo que tenga ninguna posibilidad electoral el presidente Macri. Yo creo que en este escenario sale tercero cómodo. Digo, me estoy refiriendo a la expresidenta, si es candidata o algún candidato de ese espacio, al candidato de Alternativa Federal, que en mi caso es la que sea Sergio Massa. ¿Y debiera disputarse una interna Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que no. Yo creo que no. No, yo creo que no. Nosotros tenemos que seguir por este camino de construir una alternativa, donde la integran Sergio, donde la integran el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y la gran mayoría de los gobernadores. Sí creo que tiene que haber una discusión de interna dentro del espacio de Alternativa Federal, por afuera de lo que es Cristina. O sea, con dos patas marcadas de la oposición. Así es. Eso es lo que usted imagina en el contexto y la elección que viene. Yo decía cuando me preguntaban sobre las posibilidades electorales, yo creo que en este escenario, cambiemos al tercero cómodo. Bueno, es fuerte, porque estamos hablando de un gobierno que tuvo mucha adhesión al momento de ganar las elecciones. Sí, pero porque era algo nuevo. También pensemos que en ese momento, en el 2015, la realidad era que, bueno, nadie conocía. O éramos pocos los que sabíamos hacer que alguien es Macri. La gran mayoría de los argentinos no conocíamos. Era toda una novedad. Y el presidente Macri engañó a los argentinos. Digo, no es que los argentinos son tontos y votaron porque son tontos. Bueno, podemos volver sobre el debate, diputado, pero también en 2017, cuando el debate ya estaba zanjado, cuando estaba bastante claro el modelo económico propuesto por cambiemos, y cuando nadie podía decirse incauto del resultado de las políticas aplicadas, la mayoría de la población volvió a respaldar a cambiemos. Primero, era un proceso más corto, eran un año y medio, casi dos. Y segundo, había una pequeña actividad económica que no era sustentable en el corto plazo. Esa pequeña actividad económica solamente se sustentaba con un fuerte nivel de endeudamiento. Y es lo que terminó pasando cuatro meses después, que implosionó todo. Porque claramente ese modelo económico no era viable. Pero bueno, los argentinos en ese momento, en el 2017, algunos, no digo todos, veían cierta actividad o cierta mejoría económica. Y bueno, ¿y cómo interpreta, por ejemplo, medidas como el aumento de gas, un nuevo aumento del gas, que se genera un quiebre, va a haber tres aumentos, pero el último, en vez de realizarse en el, entre comillas, mes correspondientes, se termina posponiendo para después de las elecciones. Después del proceso electoral. Es una toma de pelo a los argentinos. Pero bueno, todas las medidas que hace el gobierno son en contra de los argentinos, y tomándole pelo a los argentinos, ¿no? Y juegan deliberadamente para un sector, ¿no? Para el sector financiero, en parte, y para el sector de empresas de servicios, que es justo coinciden que son todos los amigos del gobierno. En detimiento de la gente, de la gran mayoría de los argentinos. Y no pudieron nunca hacer nada por parte de la oposición para detener, por ejemplo, en el tema de las tarifas, que es un tema que recién mencionaba, hasta desde el título personal, ¿cómo lo afecta, no? Imaginamos la cantidad de afectados que hay, y lo difícil que es llegar a fin de mes con facturas que resultan impagables. ¿No se pudo hacer nada? Bueno, en la Cámara, yo soy diputado provincial, digo, los diputados de nuestro espacio del Frente Renovador, y también de otros espacios de la oposición. Esto hay que decir, lo han presentado en fin de proyectos, y creo que uno salió aprobado. Lo que pasa es que, digo, salió aprobado y después no tuvo la aprobación en el Senado, o lo derogó el presidente. La verdad que no recuerdo muy bien, pero claramente hubo una infinidad de proyectos presentados en este sentido, ¿no? De hecho, nosotros como espacio político presentamos uno en el que pedíamos que se establezca un aumento de acuerdo al aumento del salario. Digo, que vayan de la mano, el aumento de tarifas con el aumento del salario. Y bueno, lamentablemente no ha sido aprobado. Y también en su momento hemos hecho presentaciones judiciales, que al principio salieron aprobados los amparos, y después terminaron siendo revocados en segunda o tercera instancia. Pero en margen de esto, digo, los argentinos en agosto y en octubre vamos a tener la posibilidad de cambiar al gobierno, y yo estoy convencido que a partir del 10 de diciembre la Argentina va a otro gobierno. Porque usted sabe que somos un poco ansiosos los periodistas, y nos gusta también entrar en una especie de especulación, no financiera, por supuesto, pero sí política. No, no, jamás. Pero sí política. Porque no nos da el cuero. Jamás. Porque no nos da, porque no entramos en esa timba, porque no tenemos esa posibilidad. Uno imagina que si finalmente va, cambiemos por un lado, y la oposición quebrada, como usted recién mencionó, que le parece que es el camino, por un lado Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y sus aliados, y el resto de la oposición con más alabania y compañía, uno imagina que si llega un balotage, Mauricio Macri con alguien de su partido, pongámosle que sea alabania, los votantes de Cristina Fernández de Kirchner, uno imagina, hablando en un terreno especulativo, que los votos irían directamente al masismo. Los votantes del masismo, en un hipotético balotage, ¿a dónde irían? No hagamos futurología, no hagamos futurología, pero no, no, a ver, no sé, no sé, habría que mirar las encuestas, digo, pero... No quiere que le tiren las orejas al diputado, después cuando va. Digo, claramente, mayoritariamente, con este gobierno no van a ir. Bueno, ahí me respondió, ahí me respondió, y sí, y sí, ahí me respondió. Es imposible votar a este gobierno, es imposible votar por el gobierno, pero digo, yo al margen de esta pregunta, haciendo un poco de futurología, no veo ese escenario, no, yo veo un escenario que el candidato de Alternativa Federal termine ganando en primera vuelta. Ahora, diputados, más allá de una opción opositora única, o que vayan las dos alternativas, y que lleguen al balotage, y logren torcer el resultado electoral, que triunfe una opción hoy opositora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno para reconstruir esto que es... Nada indica que es una crisis de la cual vamos a salir en los meses que restan hasta las elecciones? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno inmediatamente? Generar acuerdo y consenso. Digo, yo... El problema grave que tiene Argentina, yo lo veo, digo, esto lo hemos hablado con Sergio, con muchos dirigentes, ¿no? Los grandes problemas se salen con acuerdos y consensos, el estilo como siempre muchos hablan de cómo salió España después del franquismo con el famoso pacto de la Moncloa, digo, no nos vayamos tan lejos, digo, la Argentina del 2002 salió de esa profunda crisis política, económica y social, también con acuerdos, donde participaron todos los actores, tanto del oficialismo en ese momento, como de la oposición, digo, en el día de ayer fue el aniversario de... o el antes de ayer, el aniversario de la muerte de la doctora Fonsín, participó la iglesia también, y así se salió. Ahora, yo también me acuerdo, diputado, que una de las razones que motivaron la salida de Roberto Lavagna del gabinete de Néstor Kirchner fue la negativa del entonces ministro de Economía a un acuerdo de cúpulas. La frase era, no creo en los acuerdos de cúpulas, y eso en algún sentido terminó de complicar la relación que tenía Lavagna con Néstor Kirchner, y finalmente desembocó en la salida con el gobierno. Es decir, no pareciera ser, por lo menos en esa etapa, nadie puede decir cómo sea ahora, pero al menos en esa etapa, Lavagna no parecía un hombre muy afecto a los acuerdos de cúpula o tipo Moncloa. No, no, la verdad que no me consta, al revés, yo tuve el orgullo de participar con Ginés González García en la presidencia del doctor Dualde y en la presidencia de Néstor, y hasta donde yo tengo entendido, no conozco los pormenores, pero hasta donde yo tengo entendido, el doctor Lavagna fue echado del gobierno por declaraciones que hizo con respecto a la carterización de la obra pública, no, porque había diferencia en términos de acuerdos. De hecho, él hoy lo está planteando, al margen de esto, también en un rato yo ahora me voy a, me voy a un acto que hace Sergio Massa donde presentamos 10 compromisos para la Argentina que viene, y que es donde vamos a convocar a todos los actores, tanto del oficialismo como de la oposición, que vamos a plantear puntos de partida, qué es lo que tenemos que hacer con la economía, qué es lo que tenemos que hacer con la educación en el siglo XXI, qué tenemos que hacer con la seguridad, con la ecología, y con seis puntos más. Y me parece que eso es lo que tenemos que discutir, dejar de ver tantas candidaturas o nombres y empezar a discutir políticas de Estado. ¿Cómo se dice? Redireccionar. Redireccionar. Ahí está, redireccionar el camino. Gracias, Monerí. Gracias a usted. Un placer.